Alrededor de 70 presidentes de cabildos del Cantón Otavalo fueron posesionados este viernes. ¿Juran ustedes hacer una política responsable, convertirse en nuestros nuevos actores de la política otavaleña, de la política imbabureña y de la política nacional, en bien de todo el pueblo que les ha elegido como presidentes y presidentas de los cabildos? Sí, sí, sí. Previo al juramento, se realizó una ceremonia ancestral para llenar de energías positivas a las nuevas autoridades de las comunidades otavaleñas. Donde el fuego es parte fundamental, porque el fuego es lo que nos purifica, el fuego nos da energía. Sin embargo, no todas las comunidades han nombrado a sus representantes en las asambleas comunitarias. 105 es el número de las comunidades en el Cantón Otavalo y las otras todavía están en el proceso, que esperamos que en el mes de hoy culminen aquello y atenguemos legalmente con los nombramientos todas las comunidades para que puedan desarrollar esa articulación con los gobiernos cantonales y provinciales. El alcalde de Otavalo, Mario Conejo, recordó a los representantes de las comunidades la importancia de conocer el nuevo marco jurídico para poder acceder a las obras con facilidad. Pero claro, nosotros buscamos establecer la mejor relación con ellos para poder coordinar adecuadamente los trabajos. En el caso nuestro, más que todo porque necesitamos que la comunidad esté organizada, que la comunidad esté clarísima en cuanto a que siempre el esfuerzo de la comunidad va a ser posible en la realización de cualquier obra. Los cabildos son los coordinadores al interior de las comunas para implementar las políticas públicas y el enlace con los diferentes niveles de gobierno autónomos descentralizados. Bueno, lo primero que queremos trabajar es con el alcantarillado, porque falta el complemento en nuestra comunidad. Igual el agua que tenemos es el agua entubada. Justamente está cumpliendo con alcantarillado y estamos trabajando en este momento, ahorita estamos en la obra y estamos siguiendo adelante ahorita. Queremos agua potable y para manejar, para que sea agua bien pura. Con cámaras de DIMAFLA, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.